Bueno, muy buenas tardes a todos. En nombre de la Fundación FAES, muchísimas gracias por su asistencia a este seminario, estas jornadas sobre España como puente entre Europa y América Latina, Iberoamérica. Un título que aquí Pablo Gómez de Olea, director general para Iberoamérica, ya me ha dicho que nos va a discutir y que va a debatir y refutar, con lo cual tenemos por lo menos un cierto debate asegurado. Yo quiero empezar dando las gracias a Casa de América, creo que es el sitio claramente más oportuno para reunirnos, por acogernos hoy aquí en su casa, que es la casa de todos nosotros, de todos estos buenos amigos españoles y muchos de la comunidad iberoamericana de América Latina que están hoy con nosotros aquí. Porque tenemos un, para quienes no forman parte de ese grupo, hay algunos amigos de aquí, están con nosotros unos 30 jóvenes del programa de visitantes de FAES para América Latina, jóvenes de todos los países de América Latina, que cada año traemos a España en un programa, una semana en Bruselas y otra semana aquí en Madrid, y a los que les damos la oportunidad de debatir con nosotros asuntos fundamentales que les afectan a ellos y que nos afectan tanto a nosotros desde el Estado de Derecho, la institucionalidad, cómo se crean clases medias, cómo instituciones europeas, cómo podemos mejorar las relaciones entre ambos continentes, bueno, muchos de los asuntos que seguramente vamos a tratar hoy en estas jornadas. Bueno, yo no me voy a extender, solamente algunas breves reflexiones para dar la bienvenida y para explicar un poco el contexto de estas jornadas. Tengo que agradecer de manera muy especial al Ministerio de Exteriores y al Secretaría de Estado para la Unión Europea que nos haya animado las fundaciones políticas a que organizáramos este debate para conmemorar los 30 años del ingreso de España a la Unión Europea y para poner en valor muchas de las cosas que España ha hecho a lo largo de estos 30 años en distintas áreas, en distintos ámbitos. Desde FAES, pues, vamos a organizar algunos seminarios hablando de la contribución decisiva de España en la parte de libertades y justicia dentro de la Unión Europea, la lucha contra el terrorismo, una de las áreas en las que España ha aportado muchísimo. También vamos a hablar de temas económicos. Y desde el área internacional de la Fundación, lo que queríamos hacer hincapié, decidimos hacer hincapié, era precisamente en el importantísimo papel que ha desempeñado España en estos años para fortalecer la relación entre América Latina y Europa. Para ser el primer interlocutor, el mejor interlocutor y defensor de los intereses de América Latina ante las instituciones europeas, para intentar potenciar a su vez, con toda nuestra ayuda, el fortalecimiento de las instituciones, de la democracia, de la libertad, en América Latina, partiendo de experiencias positivas que podamos tener nosotros y también aprendiendo de los errores que hemos sufrido los europeos a lo largo de nuestra historia o incluso de los problemas que podamos tener hoy en día. Y de eso, creo, es uno de los primeros temas de la mesa de esta tarde. Y también, por supuesto, toda la parte económica y comercial. La impresionante expansión de España e inversión en América Latina y a la viceversa, las enormes oportunidades que ofrece América Latina y su expansión para los europeos hoy en día. Y eso vamos a tratarlo en la segunda mesa de esta tarde. Es decir, tendremos una mesa más política, por decirlo de alguna manera, y una segunda mesa más económica. En la introducción al seminario, en el papelito este que seguramente habéis recibido, la invitación, se habla de que España es una nación europea y americana. Es una expresión que utilizó el ahora rey emérito en uno de sus viajes a América Latina hace muchos años y que creo que define muy bien lo que es este país. Yo añadiré a eso una pequeña reflexión que creo que tiene su importancia. Desde FAES siempre hemos defendido la idea de España como una nación atlántica. Nación atlántica porque España se forja como nación coincidiendo con la exploración, descubrimiento y contacto con América hace 500 años, con los reyes Isabel y Fernando. Nace España como nación coincidiendo con esa exploración y esa expansión hacia América. Alcanza la modernidad política, se convierte en una nación moderna políticamente con la Constitución de Cádiz, que como sabéis es escrita, redactada, forjada por esa expresión tan bonita que tiene la Constitución de Cádiz de españoles de ambos hemisferios, que se juntan para decir España es una nación de ciudadanos, que no es propiedad de ninguna persona, sino que es de sus soberanos, es el pueblo y no el rey. Esa es nuestra entrada en la modernidad política. Nuestra Constitución actual es heredera de esa Constitución de Cádiz. Y es nación atlántica también porque las grandes épocas de prosperidad española, los grandes momentos, su mayor fortaleza coinciden con su proyección hacia Atlántico y el fortalecimiento de sus vínculos con América Latina y también con Estados Unidos. Y esa es una de las grandes causas que defiende FAES, es esta idea de intentar fortalecer lo máximo de nuestras posibilidades, la relación atlántica con Estados Unidos, con América Latina, hacer potenciar la cuenca atlántica porque creemos que ahí, en esa comunidad de valores, en esa comunidad democrática y de ideas de libertad y de apertura comercial, de economías y sociedades abiertas, es donde nuestras sociedades tienen más que ganar. Y esta idea de la nación atlántica de España, el atlantismo que defiende a FAES, y en esto quiero unirlo a la relación con Europa, para nosotros no es incompatible, sino todo lo contrario, con el profundo europeísmo que defiende FAES, que defiende esta fundación y que defendemos para España. Hay quienes consideran que el atlantismo, ser atlantistas, es una contradicción con ser europeístas, una España más metida en Europa, para nosotros es todo lo contrario. O sea, una nación fuerte en Europa, una España fuerte en Europa, es no solamente compatible, es necesariamente también de la mano de una nación atlántica. Porque europeos y americanos dimos juntos, no solamente nuestra historia común, que todos conocemos, 500 años de largos vínculos biográficos, culturales y demás, sino que en el tema de la batalla por la libertad, la democracia, el Estado de Derecho, todo aquello que hace posible las sociedades prósperas y modernas, europeos y americanos las hemos dado juntos. A lo largo del siglo XX, de manera muy concreta, como todos sabemos, la Unión Europea, como la conocemos hoy, es absolutamente inimaginable en términos de paz y de prosperidad, sin el apoyo, sin el papel esencial de los Estados Unidos. Y por tanto, insisto en esta idea de que europeísmo y atlantismo van de la mano. Y por último, última reflexión, que creo que también es muy importante para el futuro, sobre todo, es los desafíos comunes que tenemos. Y ahí creo que probablemente parte de nuestro debate de esta tarde, con estos magníficos ponentes que tenemos, a los que quiero agradecer de manera especial, que no he presentado porque de eso se va a encargar Guillermo Hitchfeld, pero Benito Ferrerabal, que seguramente vosotros muchos conocéis, y Guillermo Fernández Soto, que están aquí con nosotros, tendremos también una segunda mesa, Guillermo se va a encargar de presentarles como se lo merecen. Pero de eso creo que también tenemos que centrarnos hoy, es de hablar de los desafíos comunes. Y yo solamente quiero referirme brevemente a dos. Uno de ellos es el populismo, el populismo que es un problema, un gravísimo lacra que hemos padecido los europeos a principios del siglo XX, y que vuelve a asomar su cabeza ahora en estos últimos años en Europa, y que tiene distintas expresiones, algunas de ellas especialmente nefastas y peligrosas, como es el nacionalismo. En América Latina conocéis muy bien lo que es la capacidad devastadora del populismo para las instituciones, para la democracia, para la prosperidad de vuestros países. Nosotros en Europa vemos hoy como movimientos nacionalistas, movimientos populistas, también pretenden poner en riesgo nuestras instituciones democráticas y unos conceptos esenciales de la vida civilizada y moderna, que es la vida dentro de la legalidad. Aquí es, fuera de la ley está la selva. Fuera de la ley no hay convivencia pacífica posible. Y ese mensaje tan sencillito yo creo que es una de las lecciones que hemos aprendido americanos y europeos, cada uno de nuestra manera, pero que hoy merece que pongamos en valor. Y ahí seguramente podemos hablar con algunos amigos que están entre nosotros, que son cubanos, otros buenos amigos venezolanos. A ellos solamente quiero reiterarles en nombre de la Fundación algo que siempre decimos y que me parece muy importante en estos momentos muy precisos decirle a nuestros amigos demócratas cubanos que no están solos, que muchas veces hay un sentimiento de soledad, de desamparo, incluso de incomprensión por parte de una corriente general que va en una dirección de un cierto apaciguamiento. Nosotros decirles a nuestros amigos demócratas cubanos que no se sientan solos porque no están solos y que su libertad, su democracia son asuntos para nosotros capitales y que seguiremos defendiendo. Y a nuestros amigos venezolanos exactamente lo mismo. Hay unas elecciones muy importantes el 6 de diciembre en Venezuela, donde se juegan dos opciones, democracia o dictadura. Hoy en día hay una dictadura en Venezuela, que a mucha gente le cuesta llamarla así, pero es una dictadura y nosotros tenemos que defender la opción de la democracia con toda la fuerza que seamos capaces intentando convencer a la comunidad internacional de que se implique activamente en un proceso de observación internacional si se quiere y en todo caso de denuncia de los abusos, atropellos a la democracia, a la libertad, a los derechos de la oposición. Y el segundo tema, uno es el populismo, los asuntos que podemos abordar conjuntamente y analizar y el otro es el gran asunto también europeo en estos momentos y americano, que es cómo fortalecer nuestras clases medias. En América Latina en estos últimos años ha habido unos avances extraordinarios en términos de fortalecimiento de clases medias, gracias a la institucionalidad, gracias a que se va asentando la democracia, pero evidentemente eso hay que saber potenciarlo y que arraiguen esas clases medias y que crezcan esas clases medias. Y en Europa también tenemos ese mismo problema, problemas de clases medias muy golpeadas en estos últimos años por la crisis, a las que tenemos que intentar volver a recuperar, en España muy concretamente, volver a recuperar las clases medias a través de políticas de apertura de libertad y a través de una negación de la demagogia como instrumento para hacer políticas. No todo es gratis, no todo se puede hacer, hay que volver a apelar a la responsabilidad de las personas y también crear sistemas sostenibles para clases medias fuertes, que es lo que buscamos. Estos son, por tanto, algunos de los ejes de conversación y debate. Yo ahora os dejo ya con Guillermo, que os va a presentar a esta primera mesa, deseando que haya, después de las intervenciones de los ponentes, a las que vuelvo a agradecer muy especialmente su presencia hoy aquí, una conversación, un diálogo, incluso un debate. Muchas gracias a todos. Bueno, antes que nada, agradecer al director de Casa de América, Santiago Miralles, por la amabilidad de contar con esta casa, que no hay un sitio ideal, un sitio mejor para realizar este evento. Bueno, en esta primera mesa tenemos tres ponentes, que es un lujo, la verdad, contar con ellos, agradecerle a los tres, a Pablo Gómez Olea, a Guillermo Fernández de Soto, a Benita Ferrero. Y os animo, al igual que Cayetana, a que esto tenga una participación activa, como realizamos en las otras jornadas que tuvimos con los 30 participantes del programa de visitantes, y que después de las ponencias de los expositores, se suma un diálogo muy interactivo, insisto, con una participación activa de los ponentes. Quiero expulsar a Miguel Ángel Cortés, que no va a poder llegar a estar en esta mesa, pero contamos con tres ponentes en esta, insisto, con cuatro en la siguiente, que conforman un verdadero, si me permiten, Dream Team para los temas que vamos a abordar. La primera mesa, que se titula España, Promotor Europeo de la Democracia y la Libertad en América Latina. Voy a comenzar a darle la palabra al Director General para Iberoamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Pablo Gómez de Olea, que goza no sólo de unas credenciales muy largas y muy acreditada de experiencia en la región, ha estado destinado en Paraguay, en Colombia, y además conoce sobre el terreno esta relación entre la Unión Europea y América Latina en los momentos actuales y desde que la Comunidad Iberoamericana de Naciones cobró vida ya por el año 1992, así me consta, que es un ferviente defensor y un comprometido para que las propuestas y las recomendaciones que surgen de todos los foros, los cumbres donde participa España tengan realmente una concreción práctica y no se queden en la retórica estéril. Es la clase diplomático que uno agradece tener para su país porque se esfuerza por este diálogo entre dos regiones del planeta y ese vínculo atlántico que hablaba Cayetana, que es tan importante no sólo por los valores, por los intereses, sino también porque la Unión en este caso, sin lugar a dudas, hace a la fuerza. Así que, sin más dilaciones, voy a darle en primer lugar la palabra a Pablo Gómez-Olea. Gracias, Pablo. Gracias a FAES y a través de FAES, en tu nombre Cayetana, al presidente de FAES por organizar este interesante debate y, por supuesto, al embajador Miralles y a la Casa de América por acogernos aquí. Y como te he adelantado antes, pues sí, quería generar un poco de polémica. No es tanto discutir la idea de que España es puente entre la Unión Europea y América Latina, sino la vigencia actual de la idea. La idea está vigente en el sentido histórico, pero no creo que es en sentido actual. Y me explico. Yo creo que fue fundamental el papel que jugó España en la Unión Europea entre los años 90, 95 y 2005 en la construcción de ese puente. Pero el puente ya ha sido transitado. Y, afortunadamente, la relación de la Unión Europea con los países de América Latina es lo suficientemente madura como para no necesitar ya ese puente. Es decir, la idea que quiero transmitir es que ya hemos atravesado el puente. Ahora, ¿qué hace que ese puente sea un puente sólido? Pues, fundamentalmente, una red y un entramado de acuerdos y de un acervo comunitario que ha solidificado las bases del puente. Para daros una idea de los diez socios estratégicos que tiene la Unión Europea en el mundo, dos son de América Latina, Brasil y México. La Unión Europea tiene acuerdos preferenciales o de libre comercio con 25 de los 33 países de América Latina y del Caribe. Están en proceso de actualización los primeros que se hicieron en su momento, el de Chile y México, a principios de los 2000. El acuerdo de asociación con Centroamérica. Todos ellos tienen, y es bueno decirlo, una parte de libre comercio, pero también una parte de diálogo político y de cooperación que es importante y que contienen cláusulas democráticas y de derechos humanos que un poco afianzan el papel de la Unión Europea en la consolidación del fortalecimiento institucional y de la gobernabilidad democrática en estos países. Como os digo, Chile y México en proceso de actualización. El acuerdo con Centroamérica, que es un acuerdo muy orientado a responder a los desafíos de desarrollo en Centroamérica. Y es el primer acuerdo biregional que se firma con América Latina, con alguna región de América Latina. Existen, por otro lado, los acuerdos de asociación, llamados acuerdos multipartes, con Colombia y Perú. No se pudo responder al reto de la negociación regional con la comunidad andina entonces y se fue a estos acuerdos de mínimos a los que se ha adherido ahora a Ecuador. Y, por último, el acuerdo pendiente, que es el acuerdo con Mercosur. Fue el primer mandato negociador desde el año 99, pero no hemos conseguido completarlo. Por lo tanto, esta red de acuerdos ya fueron los que cimentaron ese puente del que hemos hablado. Por lo tanto, ya creemos que no es necesario el puente. Lo que sí es necesario es un esfuerzo permanente y es bueno decirlo por parte de España para mantener la posición importante que creemos hemos conseguido de los temas de América Latina en la agenda de la Unión Europea. Si no fuese por ese esfuerzo permanente, América Latina no contaría o no estaría en el lugar privilegiado que creemos está en la política exterior de la Unión Europea. Y, por tanto, yo diría sin ningún rubor que si hay una agenda euro-latinoamericana en la Unión Europea es gracias a España. Y el papel que me gusta no es el de puente, sino el de abogado de las causas latinoamericanas en Europa. Y es, por lo tanto, este papel, a veces en detrimento de nuestros propios intereses, porque muchas veces hemos sacrificado intereses comerciales u otros intereses de tipo político para poder contribuir a enriquecer esa agenda latinoamericana en Europa. Generosidad, por cierto, que no siempre ha sido reconocida como yo creo que se merece. Ahora bien, todos nos preguntamos, bueno, ¿y por qué este empeño de España en enriquecer esta agenda, en haber tendido en su momento este puente, en ser ahora abogado de las causas latinoamericanas en la Unión Europea? Yo creo que la razón, hay muchas, hay intereses obvios, compartimos con América Latina esos intereses comunes, pero sobre todo es la idea de ver en América Latina la región del mundo que más valores y principios comparte con la Unión Europea. Y esto es una cosa obvia, desarrollaré al final. Principios y valores que yo creo se cimentan o se basan en tres tradiciones básicas que son las que informan nuestras maneras de pensar, nuestras comunes maneras de pensar y los principios básicos de nuestros ordenamientos jurídicos y políticos. En primer lugar, la tradición grecorromana, la idea de la democracia, la idea de la polis, la idea del ciudadano en democracia. La segunda, la base judio-cristiana, digamos, en la cual se cimenta la idea del individualismo, de ahí derivará después con la ilustración que es la tercera de nuestras tradiciones, el tema de los derechos humanos, el individualismo y la solidaridad derivadas de esta base judio-cristiana. Y, por último, las ideas de la ilustración, el estado del derecho y los derechos humanos, la declaración universal. Estas tres tradiciones justifican una comunidad de ideas y una comunidad de valores que ha hecho que España lleve la realidad latinoamericana al corazón de la Unión Europea. Y, por lo tanto, desde un principio, desde que esta agenda se empieza a enriquecer, la Unión Europea hace un esfuerzo especial en fortalecer la gobernabilidad democrática en América Latina, precisamente partiendo de la base de estos valores compartidos. Hay una cooperación muy estrecha con el sistema interamericano de derechos humanos, para poner los ejemplos concretos. En las cumbres Unión Europea-América Latina, Unión Europea-CELAC, ahora, se establece un plan de acción con varias prioridades y, entre ellas, prioridades que inciden especialmente la gobernabilidad democrática, como son la seguridad, como son los temas de género, como son los temas de integración regional. Los acuerdos de asociación a los que se he referido anteriormente hacen una referencia concreta a derechos humanos y democracia. Hay estrategias de derechos humanos en todos los países de América Latina y hay unos diálogos formales sobre el tema en cinco países, que son Brasil, México, Argentina, Chile y Colombia y que vamos a extender en los próximos meses a Perú. Y, por último, dos ejemplos claves, la observación electoral, la Cayetana ha mencionado, refiriéndose a unas próximas elecciones en Venezuela, y el compromiso financiero de la Unión Europea con más de 500 millones de euros al año en proyectos concretos destinados al reforzamiento de la democracia y de la gobernabilidad democrática en América Latina. Y esto es la punto de partida, valores y principios compartidos. ¿Qué hacemos en el marco de la relación biregional en sentido general? ¿Cómo vamos a enfrentar esto? Hemos dicho que son las regiones que más se parecen, las regiones que más principios comparten, pero quizá una de las desgracias de América Latina en las agendas internacionales es que es una región en paz. Y hoy día las regiones en paz no interesan. Las regiones que tienen una cierta estabilidad, que tienen progreso económico, evidentemente, no son objeto de preocupación. Pero, precisamente, nosotros lo que hemos querido transmitir a la Unión Europea es que el hecho de que sea una región próspera, que sea una región en paz, que sea una región con sistemas democráticos estables, con algunas excepciones, evidentemente, hace de América Latina un socio especialmente útil a la Unión Europea para resolver o para dar solución a los desafíos globales. Y, por lo tanto, insistimos, no solo por principios y por valores, sino por esa capacidad de aunar esfuerzos con la Unión Europea, es el socio por excelencia de la Unión Europea. Sin embargo, la Unión Europea tiene que asumir un reto importante cuando trata con América Latina y, sobre todo, cuando trata de manera genérica, cuando intentamos buscar una relación región a región. Y es que se tiene que diseñar un enfoque regional que sirva para toda América Latina pero que a la vez tenga en cuenta las peculiaridades en América Latina. Y América Latina no es solo una. América Latina es diversa, étnica, social, en materia de desarrollo, en materia de tamaño, en materia de población, etcétera, etcétera. Y, por lo tanto, el primer desafío que tiene la Unión Europea es ajustar un enfoque global, un enfoque regional a un enfoque particular que tenga en cuenta las singularidades. Pero, a pesar de esto, a pesar de que la Unión Europea debe privilegiar, a pesar de esta división en América Latina, la Unión Europea lo que tiene que hacer es privilegiar una línea profunda que inspira a las sociedades latinoamericanas. y es una línea profunda que les inspira sobre la base de sus principios y con independencia de las conjunturas políticas puntuales. Duren estas 40 años o duren estas 10 o 15 años. Y es una tendencia natural y clara de América Latina hacia la economía social de mercado, hacia la democracia y hacia el respeto de los derechos humanos y las libertades públicas. Y eso es, por lo tanto, la línea que tiene que informar la relación biregional. ¿Qué tenemos que hacer para renovarla? Porque es cierto que ya llevamos 30 años desde el establecimiento del diálogo de San José, que era el diálogo que permitía un mínimo entendimiento de materias políticas entre América Latina y la entonces Comunidad Europea. Y 16 años desde la primera cumbre Unión Europea, América Latina y Caribe. Y, por lo tanto, creemos que ha llegado el momento de darle un nuevo impulso a estos. El impulso puede ser completando esta red de acuerdos que os he dicho anteriormente, actualizando México y actualizando Chile, completando el acuerdo con Mercosur e incorporando a Ecuador al acuerdo multipartes. Y, una vez que tengamos completado la red de acuerdos, debemos buscar nuevos instrumentos que nos permitan impulsar y promover esta relación estratégica. El segundo punto es que nuestros valores comunes tienen que ser redefinidos a la luz de la evolución regional y global. No quiere decir que nos olvidemos de los valores tradicionales, al contrario. Sobre la base de esos valores, los que os he dicho, democracia, derechos humanos, cohesión social, debemos unir otros nuevos en el marco de los grandes desafíos que afronta el mundo. Son los debates globales del nuevo siglo, fundamentalmente tres, cambio climático, la agenda de desarrollo post-2015 y los temas de seguridad y drogas que tanto impacto tienen en América Latina. hay que incluir un diálogo político reforzado en esta relación entre las dos regiones y por ello tenemos que tener en cuenta los cambios que se han producido en el sistema internacional, los nuevos alineamientos geopolíticos, la aparición de nuevos actores internacionales en la región, China, Japón, el propio Estados Unidos después de sus acercamientos con Cuba vuelve a tener un papel más preponderante en la región. Eso implica unos desafíos nuevos que nos lleva también a enfrentar nuevas iniciativas por parte de la región, el tema de los BRICS, el tema de los tratados transregionales, los tratados de libre comercio con el tratado transpacífico e incluso el tratado que la Unión Europea negocia con Estados Unidos y que evidentemente tendrá implicaciones en América Latina. También estamos hablando y otro elemento que tenemos que tener en cuenta es un nuevo pacto por el desarrollo. Es decir, los conceptos tradicionales de cooperación afortunadamente, salvo en Centroamérica y en algún país andino, ya no sirven en América Latina. América Latina ha pasado de ser un receptor de fondos de cooperación a ser países de renta intermedia y por lo tanto tenemos que hablar más que de una transferencia de fondos de cooperación una transferencia de talento, una transferencia de innovación y de tecnología. Por último, tenemos que tener en cuenta también lo que podríamos llamar y que desarrollaré más adelante el malestar de la democracia que determina la necesidad de situar en la agenda del diálogo los temas de cohesión social, el fortalecimiento de la ciudadanía de nuevo y el de la democracia. Comentaba Cayetana el tema de la aparición o la consolidación de las clases medias en América Latina. Esas clases medias son a la vez demandantes de nuevos servicios por parte del Estado y exigentes de una mayor transparencia en el ejercicio del Gobierno. Eso debe estar presente en el diálogo entre las dos regiones y en ese marco vamos a iniciar con una próxima reunión de cancilleres Unión Europea, CELAC, que se celebrará posiblemente en República Dominicana que va a ser presidencia CELAC en abril del año que viene, la primera reflexión oficial, digamos, sobre cómo podemos reajustar la relación biregional a estos nuevos retos y desafíos. Y ahora, por último, ya me voy a basar en los cuatro o cinco retos que yo considero que son importantes en América Latina y que definen un poco la suerte de la gobernabilidad democrática en esta región. Algunos de ellos son contraintuitivos, es decir, la intuición nos dice que las cosas van por un lado pero luego los estudios y la realidad nos dicen que van por otro. El primero de ellos, la aparición de una convergencia ideológica. El primero es el más contraintuitivo de todos, evidentemente, pero es así. Si vemos las encuestas en Latino Barómetro, a nivel de la opinión pública, más del 60% de los ciudadanos de América Latina se definen como de centro o sin una posición ideológica definida. Y lo que es claro y de estas encuestas también se deriva es que se ha venido instalando en la región un consenso sobre lo que es el buen gobierno. Fundamentalmente, tres elementos. Elecciones libres, equilibrios macroeconómicos y políticas sociales contra la pobreza y las desigualdades. Poco importa si es un centro izquierda, un centro derecha, si es un socialismo chileno o si es una derecha en el propio Chile de Piñera. Lo importante es que los gobiernos tienen que asumir estas tres premisas básicas en el ejercicio del poder. El segundo o la segunda tendencia que es la transformación de la representación política y de los mecanismos tradicionales de representación. Los partidos políticos ya no tienen ese monopolio de la representación política. Nos encontramos con sociedades civiles más organizadas, con un papel más visible de los medios de comunicación que ya pasan algunos de ellos a ser actores políticos y un activismo a través de las redes sociales que modifica tremendamente la cancha política. Los partidos políticos y los sistemas de partidos políticos están en crisis en muchos países y si para fortalecer la democracia hay que fortalecer los partidos políticos en América Latina hagámoslo ya porque llevamos 20 años hablando del fortalecimiento de los partidos políticos en América Latina y todavía no hemos terminado de cerrar ese círculo. El tercer tema la tercera tendencia el renovado interés en las reformas políticas y constitucionales y a veces porque el marco constitucional ha tenido impacto en las crisis políticas o al contrario porque las crisis políticas han sido o porque las reformas constitucionales han sido resultado de esas crisis. Muchas veces las reformas vienen de la insatisfacción con el sistema. Ahora bien hay un peligro claro aquí que es creer que esa ingeniería institucional va a resolver todos los problemas y hay problemas que son digamos prepolíticos en el sentido de que o por ejemplo como la prevalencia de la idea de que el patrimonio público y privado son la misma cosa la idea de corrupción y de transparencia de nuevo. El cuarto es el creciente vaciamiento del Estado de Derecho especialmente en las áreas que tienen que ver con la seguridad ciudadana. La percepción de inseguridad en América Latina es creciente y eso genera consecuencias políticas. De estas mismas encuestas del latinobarómetro se deduce que casi el 40% de la población en América Latina están dispuestos a tolerar abusos de autoridad si se resuelve la inseguridad y un 25% sería favorable a en determinados casos tomarse la justicia por su mano. Esto es evidentemente tiene un impacto clave en el Estado de Derecho. Y por último y nos referíamos a ello con la consolidación de las clases medias la proliferación de las demandas sociales. El incremento de las clases medias porque son esas clases medias las que demandan calidad de servicios públicos. Pero el ascenso de las clases medias o la consolidación de las clases medias no solo se traducen en expectativas sociales de ascenso de ascenso social sino que esperan que el Estado provea más en materia de servicios públicos. Sin embargo en América Latina hoy en día las expectativas no son acordes con la capacidad del Estado de prestar esos servicios sociales. básicos en parte por la baja presión fiscal y en parte por la incapacidad del Estado de prestar esos servicios sociales. Hay países que están entre un 12 y un 15% de presión fiscal sobre el PIB cuando la media de la OCDE es aproximadamente el 35 o el 37 y países que están cercanos al 35 o el 37 son incapaces de prestar servicios sociales de una manera eficaz. En definitiva hay un riesgo real de que se sobrecarguen las demandas para la democracia. Por lo tanto yo creo que aquí hay una triple tarea. En primer lugar una tarea pedagógica que proyecte una visión más realista de la democracia y de lo que se puede y no se puede hacer con la democracia. Hay un riesgo relativo de que las presiones sobre la democracia acaben yéndose a protestas en la calle. Eso no es malo. Lo que es malo es que esas presiones produzcan una quiebra democrática pero sin duda creemos que la consolidación de la democracia es una realidad en América Latina y ese riesgo está lejos. Por lo tanto la conclusión es que la democracia va a persistir en América Latina va a ser una democracia consolidada pero también va a ser una democracia mucho más asediada y por lo tanto a todos nos corresponde defenderla. Muchas gracias. A continuación vamos a darle la palabra a Guillermo Fernández de Soto director para Europa CAF Banco de Desarrollo de América Latina como decíamos antes todos nuestros ponentes tienen una acreditada experiencia y esto es lejos de ser una excepción es la prueba más manifiesta ha sido ministro de Relaciones Exteriores de Colombia ha sido secretario general de la Comunidad Andina ha sido presidente del Comité Jurídico Interamericano de la OEA ha sido embajador de Colombia ante el Reino de los Países Bajos y muchísimas muchísimas cosas más pero algo más importante para mí que es de esas personas que cuando alguien cuando yo no alguien tiene una duda acerca de un proceso que está ocurriendo en la región algún proceso político algún proceso económico donde uno no encuentra explicaciones claras recurre a él porque la verdad que arroja arroja luz y tiene esa visión con una claridad que a uno le despejan todas las dudas de forma muy hace fácil lo difícil eso es muy difícil así que bueno y ante todo un amigo y un tocayo también Guillermo Fernández es un placer estar en en este grupo de de no españoles que son traídos por FAES yo tuve el privilegio de que un sobrino mío estuvo dentro de este grupo y él me contaba la experiencia tan tan formidable que fue haber venido y compartir esta estos estos días en Madrid yo debo confesar que cuando me me invitaron y leí la reseña de lo que se iba a tratar me sentí un poco mayor para no usar la otra palabra porque pues habla de 30 años atrás y hace 30 años atrás en un acto de irresponsabilidad que cometieron en mi gobierno de ese momento me nombraron vice canciller y me tocó la negociación de lo que Pablo que me ha dejado además sin discurso afortunadamente lo ha explicado mucho más didácticamente que yo participé en las negociaciones de la creación del diálogo de San José que después voy a referirme rápidamente aquí y hace 15 como canciller en el primer encuentro en Río de Janeiro por cierto con Benita en el diálogo ya institucionalizado entre América Latina y Europa de manera que que voy a tratar de transmitirles es algo de esa experiencia con una observación siempre que en esa época se hablaba de América Latina y de España o Europa siempre surgían como dos palabras eran retórica y esperanza retórica porque pues muchos gobiernos hablaban de la relación y que España va a ser el gran embajador de América Latina en la comunidad europea en ese momento inclusive todavía no había ingresado España a la Unión Europea lo que se formaliza o entra en vigor en enero de 1986 y esperanza porque en América Latina nos habíamos acostumbrado a algo que hoy en día ya no es así al paternalismo es decir a que nos hicieran las cosas y creo que si algo hemos avanzado en América Latina es en ese camino manera que muchas gracias porque nos invita a conocer pues qué tanto los latinoamericanos hemos sido capaces de penetrar en la nueva Europa y cómo esa nueva Europa ahora sí con la presencia que ha sido permanente y muy activa de España en esa Unión Europea nueva y amplia pues puede realmente contribuir a la consolidación de la democracia y además esto tiene un valor enorme y es el principio del cual yo parto que lo ha señalado Pablo en un mundo fragmentado en un mundo frágil en un mundo que yo he denominado un mundo en paz fría pues los retos son distintos y si algún reto tiene quienes compartimos esos mismos principios y valores a los que se refería Pablo pues tiene que ver con la consolidación de la democracia y es algo imperativo en un mundo pues difícil todos conocemos los fenómenos y todo lo que está ocurriendo ahora en la propia Europa o en otras regiones del mundo pero hace 30 años efectivamente se inició un proceso de democratización América Latina dejó de ser la cenicienta de la democracia llegado en los años 90 todos los países en América Latina más o menos pero todos con excepción de Cuba eran gobiernos democráticos habíamos ya pasado el límite de los gobiernos militares ya no queríamos más autoritarismo y empezamos a cambiar nuestro modelo económico a abrir nuestra economía a reducir de alguna manera la intervención del Estado y se inició un proceso de inserción en la economía mundial que creo ha sido positivo pero si bien nos sentimos orgullosos de esas tres décadas en donde hemos podido construir democracia la calidad de la democracia no es la misma es una calidad heterogénea en un informe que leí para preparar estas palabras de Economist Intelligence Unit dice que el índice democrático que examina fortalezas y habilidades en cuanto a procesos electorales pluralismo libertades civiles funcionamiento del gobierno participación política y cultura política América Latina así lo define y se caracteriza por tener gobiernos desiguales en cuanto a calidad y creo que este es uno de los grandes retos en donde como un objetivo común la Unión Europea y América Latina deberían trabajar el otro avance formidable y en el me voy a detener es en que la democracia en América Latina está hoy perfectamente definida está perfectamente definida a través de un instrumento que es el instrumento que integra todos los esfuerzos que se hicieron en el sistema interamericano para que quedara claramente establecido lo que era la democracia esa carta democrática americana como interamericana como cosa curiosa se suscribió en Lima en una asamblea extraordinaria el 11 de septiembre del 2001 en momentos en que se conocía el ataque a los Estados Unidos como ustedes comprenderán nadie se atrevió a decir una palabra y fue la carta democrática más rápidamente aprobada en muchísimos años en la definición de esos valores democráticos España y la Unión Europea jugaron en los años 80 y en parte de los 90 un rol determinante yo tengo que reconocerlo que siempre en las negociaciones con la Unión Europea o con la Comunidad Europea en su momento había un corchete en las declaraciones finales era el corchete en que España o el país de turno o la Comunidad Europea o la Unión Europea nos hablaban siempre de democracia y de respeto por los derechos humanos y los negociadores de América Latina porque todavía no estábamos acostumbrados a eso siempre entrábamos un poco en pánico pero finalmente ese corchete se terminaba y siempre en las declaraciones ustedes lo podrán examinar el fortalecimiento de la institucionalidad democrática el respeto a los derechos humanos se convirtió en un elemento esencial de la relación bioregional pero esa carta democrática ofrece una visión comprensiva y yo quiero que ustedes pongan atención porque creo que es muy actual está en esa carta democrática que se menciona mucho pero a veces no se lee de manera afortunada establecido que la democracia en América es un sistema y que solo existe si todas las piezas del sistema son respetadas y cumplidas el secretario general de la OEA hace algunos años en un magnífico discurso dijo la carta democrática nos indica claramente que no hay verdadera democracia en un país si en él se practica el ritual periódico de las elecciones pero no está establecido el derecho a la libre asociación y por lo tanto no pueden existir partidos opositores que no existe verdadera democracia si los partidos opositores son permitidos pero ni su voz ni su mensaje puede llegar a los ciudadanos electores que tampoco impera la democracia allí en donde una parte significativa de los ciudadanos permanece condenada a la pobreza la ignorancia la enfermedad sin que sus gobiernos se preocupen auténticamente por responder a sus necesidades es decir que la democracia no existe por partes que no son aceptables en el sistema interamericano y de la carta democrática todos los gobiernos son signatarios democracias protegidas tuteladas o intervenidas o populares o autoritarias que las democracias lo son en todo sentido o simplemente no son democracias es decir que la democracia en que creemos y que aprendimos luego de gobiernos militares en América Latina y luego de ese formidable ejemplo que nos dio la Unión Europea y España es que se requieren requisitos de formación para que un gobierno democrático se dé pero también una serie de valores que se proclaman como esenciales a la práctica democrática sin embargo persisten todavía problemas en América Latina como decía Pablo hay crisis crisis en los partidos políticos crisis de credibilidad en los partidos políticos hay baja representación de ciertos grupos poblacionales y la poca participación en los procesos electorales este fenómeno pareciera tener un carácter bastante generalizado en América Latina pero infortunadamente también en otras latitudes pero en América Latina hemos avanzado un camino importante con el derecho universal al voto con los espacios políticos que se han abierto para la mujer a través de cuotas en cupos o cuotas en las listas de los partidos en la creación de organismos especializados en menor influencia de las fuerzas armadas en nuestras democracias en el avance del funcionamiento electoral y en general en la mejora institucional a pesar de esa falta de calidad aquí yo quiero destacar algo que ha señalado Pablo es la importancia y el expertise que la organización de estados americanos que muchos critican o que muchos criticamos en muchas oportunidades en el tema específico de la observancia electoral si hay algún ejemplo para mostrar de la importancia del sistema interamericano ha sido lo que la OEA ha creado en materia de observación electoral y debo reconocer también públicamente que España y la Unión Europea han sido quienes han apoyado más eficientemente y económicamente la organización de este sistema que todos los países de la región deberían aceptar sin ninguna sin ningún sin ningún embargo América Latina también enfrenta crecientes dificultades a nivel social y pese a los avances que logramos durante las últimas décadas como aquí ya bien se ha dicho tanto por Cayetana como por Pablo millones de personas salieron de la pobreza no sé si son ya exactamente clases medias pero por lo menos es lo más parecido a una clase media plantean también como ya se ha dicho pues demandas de servicios y sobre todo de responsabilidad y transparencia de la clase dirigente en muchos casos la insatisfacción que expresa la ciudadanía en varios países el descontento popular pues ha generado reclamos que coincido también con Pablo de no ser atendidos ponen en riesgo la estabilidad democrática no el reclamo mismo sino la no atención de esos reclamos como ejemplo también quisiera poner lo que ha sido la política exterior de España yo diría que Pablo ha sido bastante parco en mencionar yo quiero decir que España durante los últimos 40 años durante el régimen de transición o en la etapa de transición y en los años siguientes hasta la fecha ha tenido una política exterior y oberoamericana marcada esencialmente por el respeto a los derechos humanos y por la promoción de la democracia en nuestra región de manera que la relación entre América Latina y España ha estado marcada por la democracia este es un elemento que es fundamental de tener en cuenta y hoy uno podría decir sin temor de equivocarse que Iberoamérica es una de las coordenadas fundamentales de la política exterior de España en el mundo esto ya lo dijo Pablo de manera que me lo voy a saltar hay otro otro factor que me recordaba Pablo y es este miren ustedes como los migrantes de España y de Europa pero de España particularmente están hoy en América Latina más allá de los vínculos lingüísticos culturales de lo que nos une del idioma que nos une y que nos permite un intercambio de conocimiento mucho más fluido la presencia de comunidades españolas en América Latina y la presencia empresarial de España en América Latina son un elemento también que tiene un impacto muy importante en nuestra democracia según el Instituto Nacional de Estadísticas España actualmente hay alrededor de 1.3 millones de españoles que viven en América Latina por tanto sus relaciones comerciales sus lazos sus lazos familiares hacen que la democracia y el respeto a los derechos humanos esté presente siempre en esas relaciones y ni que hablar de los 200 mil millones o más de estoque en inversión extranjera directa que hay en la región no hablo más de eso porque seguramente Ignacio Cornasoli el representante del BID nos hablará en la próxima mesa de ese tema muy bien hasta ahí esos principios esas definiciones y esos aportes ahora yo quisiera mencionar tres aportes que en mi opinión a lo largo de esta historia han sido realmente ejemplares del apoyo de España y de la Unión Europea a nuestra región el primero lo mencionaba ya Pablo fue sin duda el establecimiento de los diálogos de San José que permitían en un momento muy difícil de la región centroamericana producto de la confrontación bipolar que se extendía a esa región en ese instante tener un diálogo que terminaron yo ya no sé en cuál acuerdo de San José si el uno o el décimo pero que fueron muy importantes para mantener a la región con la esperanza de encontrar la paz y el progreso económico y también el acuerdo marco de cooperación que se firmó en Luxemburgo en el año de 1985 que va de ahí a partir para todos los programas de cooperación o buena parte del marco de los programas de cooperación en América Latina ese es un formidable ejemplo de aporte de España y de la Unión Europea a la democracia el segundo que tiene que ver con el anterior se refiere al apoyo que siempre España y la Unión Europea le dieron al proceso de pacificación en Centroamérica conocido como el grupo de contadora y la posterior creación del grupo de apoyo esta fue una negociación auténticamente latinoamericana para buscar una solución latinoamericana un gravísimo problema que finalmente pues se logró parar hubiese sido un desastre para la región el estallido de una confrontación generalizada en la región otro excelente ejemplo del proceso de pacificación y de democratización en la región y el tercer lugar el tercer ejemplo que quisiera poner es el apoyo de España a los procesos de paz en Colombia el proceso de paz de 1998 al 2002 y al que actualmente está en curso y lidera el presidente que ha tenido una muy buena noticia la semana pasada y dentro de eso el apoyo que España le dio a la presentación que hizo Colombia en su momento del plan Colombia en Europa a una Europa escéptica a una Europa que dudaba de darle el apoyo a ese plan que finalmente terminó siendo un proceso institucional una verdadera política pública que le ha permitido al país salir de muchas de las dificultades aquí está en esta sala para que ustedes lo sepan uno de los actores más significativos al que América Latina le merece un reconocimiento muy grande que es al eurodiputado José Ignacio Solafranca que no dudó nunca en ayudarnos en esa tarea y que como español siempre se la jugó por Colombia como se la jugó por otras causas de América Latina lo mismo que Benita que parecía más latinoamericana que austriaca aquí ya para prácticamente terminar quisiera hacer una reflexión para ustedes es esta en la política son muy importantes los consensos en las políticas públicas son esenciales para defender la democracia eso ocurre en Europa y son necesarios los consensos para que la democracia sobreviva quiero poner el ejemplo de mi propio país a pesar de que no hablo en nombre de mi país hablo en nombre de mi institución pero que han sido fundamentales y lo pongo como un ejemplo en Colombia unas veces más otras veces menos siempre hay matices ha habido consensos para el manejo de la política macroeconómica y eso eso permitió que en la época de la década perdida en la época de la deuda Colombia no tuviera esas dificultades Colombia ha tenido una política exterior de consenso en política exterior ha tenido una política de consenso en el rol que deben jugar las fuerzas armadas en una democracia en la lucha contra el narcotráfico y en la busca de la paz el mensaje es esto cuando los consensos son fuertes cuando esos consensos esenciales se vuelven fuertes es más fácil defender la democracia cuando se debilitan la democracia sufre más manera que quiero señalarlo porque el ejemplo que España y la Unión Europea nos dieron de poder constituir o convertir ese tipo de políticas en políticas públicas en políticas de Estado nos han ayudado y han sido una de las claves que nos permiten superar y ahí solamente hago una mención que no importa cuál partido el presidente Aznar se la jugó en esa Europa escéptica por apoyar el Plan Colombia el presidente Felipe González por ejemplo ayudó discretamente para el inicio del proceso de negociaciones con los grupos de autodefensa que terminó en lo que ustedes ya todos conocen de manera que les insisto que es muy importante que las políticas públicas se vuelvan políticas de Estado y que haya consensos para poder superar las dificultades lo que tenía ahora aquí pues ya Pablo lo ha mencionado hay instrumentos de otra naturaleza que también juegan un rol importante en crear espacios de diálogo la comunidad iberoamericana de naciones es un buen ejemplo España ha venido liderando el fortalecimiento y la mayor coordinación de la comunidad iberoamericana de naciones a través de una mejor coordinación de los organismos iberoamericanos y creo que es un espacio importante también como ya Pablo señalaba la cumbre de la Unión Europea y CELAC aquí solamente dejo una un interrogante acabamos de estar en la cumbre de Bruselas ya no es la misma cumbre de hace 30 años ya la Europa es mucho más grande en la Unión Europea más de 60 estados se reúnen en esa cumbre y hay como dos cumbres la cumbre del salón y la cumbre de la calle eso obedece necesariamente a que América Latina es otra y que Europa es otra y por eso los espacios que se crean alrededor de las cumbres para que los jóvenes expresen su opinión para que los medios de comunicación hablen o para que los empresarios se encuentren se convierten en espacios idóneos de cooperación y creo que en ese sentido las cumbres deben informar mejor a la ciudadanía de lo que se hace que es mucho y a veces no se explica porque como decía Teilhard de Chardin lo invisible es esencial a los ojos y no hay nada más importante que la posibilidad de que los gobernantes se encuentren y se miren a la cara manera que como decía Pablo hay mucho por hacer después de la cumbre de Bruselas y yo le auguro a esa reunión de cancilleres realmente éxito porque así lo necesitamos para concluir entonces América Latina es hoy distinta a la de hace 30 años se ha hecho una importante tarea en lo democrático en lo económico y en lo social pero este complejo mundo en el que vivimos nos obliga a buscar nuevos enfoques para abordar los desafíos que actualmente pueden poner en riesgo los avances logrados en los 15 últimos años América Latina ha disfrutado de un entorno externo favorable junto a mejores políticas macroeconómicas le permitió crecer reducir la pobreza ese entorno internacional hoy en día también no es el mismo estamos en una desaceleración y por supuesto esa desaceleración tiene que permitirnos de alguna manera hacer la tarea que no hicimos en la época de bonanza que es esencialmente mejorar nuestra competitividad sobre el mundo mejorar nuestra productividad atender esas necesidades que aquí hemos señalado de las clases medias porque no podemos seguir siendo la región más desigual del mundo a pesar de los avances seguimos siendo una región muy desigual de manera que el gran reto está en consolidar lo que se ha hecho en traducirlo en apoyo a reformas que fortalezcan las democracias latinoamericanas de alguna manera el reto que tienen la Unión Europea y España es que ese tema de la ciudadanía social que se menciona que está prescrito en esa carta democrática que los invito a que la vuelvan a leer se cumpla que seamos capaces de hacer las reformas de mejorar el empleo de calidad y sobre esa base preservar lo que hemos ganado en estabilidad democrática muchas gracias a continuación le voy a dar la palabra a Benita Ferrero Benita Ferrero al igual que los otros dos ponentes es muchas cosas y ha sido muchas cosas ha sido ministra de asuntos exteriores de su país de Austria ha sido secretaria de Estado así como comisaria en la Unión Europea y es presidenta de la Fundación Euroamérica y presidenta de Eurolat es es algo más que todo eso que acabo de decir en en su recorrido vital por lo que me ha tocado vivir y ver ella es la quinta esencia de esta mesa y de esta jornada digamos en el despliegue de su accionar digamos de sus labores ella representa ese puente estimula con sus con sus acciones que esté vivo ese tejido que une a la Unión Europea y América Latina y como dijo el ministro Fernández de Soto lo hace con una pasión a veces muy superior habla de cualquier latinoamericano así que es muy muy grato tenerte con nosotros hoy y estoy muy agradecido de que estés con nosotros aquí en Faes en Casa de América es un placer estar aquí otra vez en Faes naturalmente aquí en la Casa de América director general nuevo un placer y con los colegas que realmente estamos muchas veces en mesas parecidas pero claro porque utilizamos muchas cosas y estos temas no son importantes y queridos invitados también quisiera empezar con algo de historia pero después ir más allá a nuestros tiempos yo creo si uno empieza uno tiene que pensar que España realmente era una inspiración de la democracia en el momento de la exitosa transición que tuvo España hacia la democracia constitucional de 1975 hasta 78 un referente central para comprender la acelerada dinámica y el importante impulso que adquirieron sus relaciones con América Latina en las últimas décadas en una región en la que hace 35 años eran aún frecuentes gobiernos dictatoriales o cuando menos no democráticamente elegidos y en la que se vivían ya las dificultades económicas que hicieron de ese periodo en América Latina la década perdida del desarrollo se cerraba también un ciclo en la vida política en los países dando paso a regímenes nacidos de la voluntad popular expresada en las urnas pero en un marco en el que economías deterioradas realidades sociales complejas y débiles instituciones alimentaban un contexto de precariedad y asedio constante para las entonces incipiantes democracias desde esa perspectiva para democracias jóvenes o enciernes interesadas principalmente en su sobrevivencia y consolidación la experiencia española resultaba creo un referente muy válido y por lo tanto del mayor interés esta mostraba a la vista una transición no violenta y la posibilidad de construir un camino hacia salidas constitucionales que más allá de tensiones y tropiezos ocasionales tenían como característica más saltante la común voluntad de los actores políticos por alcanzar el resultado de empoderamiento ciudadano que se había logrado los vínculos históricos que unían a la península ibérica con el amplio espacio latinoamericano adquirieron así creo un valor renovado fue el interés latinoamericano por consolidar procesos democráticos lo que llevó a percibir que en España se encontraban posibles claves para ese propósito haciendo de ella algo más que un referente de luces y sombras en la historia de las repúblicas latinoamericanas la experiencia española era reciente y se había producido en un contexto que a América Latina le resultaba menos lejano que otros y con el que además se compartía lengua y cultura y posteriormente cuando España entra en la Unión Europea ya con la incorporación de España allí en 86 yo creo que son dos más elementos que se añaden y efectivamente ya se han mostrado y se han hablado de una parte España se integra a una colectividad que reposa en valores y principios democráticos y por lo tanto resultaba para América Latina atractivo acceder algunas veces a través de España a voces internacionales potentes que contribuyeran a disuadir eventuales impulsos encaminados a comprometer a las jóvenes democracias y la segunda es lo que Guillermo mencionaba que es efectivamente el proceso de San José los grupos de contadora y el grupo de apoyo constituidos por ocho países que luego formarían el grupo de Río es en este marco donde se constata la comunidad de valores democráticos e intereses que han servido luego de fundamento a la relación de la Unión Europea con América Latina pero por otro lado el ciclo de la prosperidad española adquiere entonces un renovado impulso abriendo amplias avenidas para intensificar la cooperación aspecto que en el contexto de crisis de América Latina de los años ochenta resultaba también de mayor importancia y hoy en día tenemos nuevos tiempos nuevas necesidades ahora bien mucho ha cambiado desde entonces para empezar en España las circunstancias han cambiado la crisis mundial del 2008 nos recordó que la prosperidad tiene ciclos y que con ellos vienen también periodos duros que alimentan tensión en diversos órdenes y la política como sabemos no es ninguna excepción la democracia empodera a la ciudadanía también esto se ha mencionado pero esta a su vez espera y confía encontrar en ella condiciones de bienestar que en la parte baja del siglo de la prosperidad se expresan en desencanto y frustración ciudadana creándose un escenario de malestar en democracia pero la misma unión europea también ha cambiado hoy confronta nuevos actores en la escena global que también aspiran a desempeñar un papel normativo en esta agenda global por otra parte tiene una mayor membresía y con ello el peso relativo de cada uno de los actores individuales tiende por lo menos de vez en cuando a relativizarse algunos de los nuevos miembros desgraciadamente o es así no tienen los lazos históricos con América Latina que caracterizan a España y a otros países de la antigua Europa Occidental traduciéndose así en la ausencia de significados reales que pueden dar paso a un relativo desgraciadamente a veces desinterés además como se constata en estos días en torno a la crisis producida por los refugiados sirios son los propios valores de la esencia europea los que están siendo sometidos a presión y prueba y no debiéramos descartar que en estos complejos procesos vayamos identificando que si bien compartimos principios que hacen a la identidad europea los matices que hemos introducido en ellos pueden llegar a ser causa de desencuentro la comunicación pública europea en ese sentido adquiere la mayor importancia y debe impedir que se comprometa la percepción global acerca de la esencia de Europa que es en buena cuenta lo que legitima nuestra actuación en el mundo y finalmente América Latina no es tampoco la misma hoy muestra una mayor autonomía en su comportamiento internacional y al interior de ella las visiones acerca de la forma en que debe producirse su inserción en el mundo son más diversas que en el pasado y no siempre posibles de conciliar fácilmente el surgimiento de nuevos actores globales algunos incluso dentro de la propia región ha creado un nuevo abanico de posibilidades y alternativas lo que obliga a su vez a entender que en este nuevo escenario debemos volver a rescatar la importancia de aquellos valores que nos acercaron en décadas pasadas el crecimiento económico de los tres últimos lustros ha expandido sectores de ingreso medio aunque subsisten amplios sectores vulnerables y susceptibles de regresión a la pobreza además aunque sujetos a ocasionales sobresaltos los gobiernos en la región son hoy resultado de la voluntad popular expresada mediante elecciones libres por lo menos en la gran gran parte que se celebran de manera regular según la OEA entre este año y el 2016 América Latina y el Caribe celebraron no menos de 26 procesos electorales en los que se elegirá a las autoridades para los diferentes noveles y poderes de Estado ello nos da una idea de la muy intensa actividad electoral que se realiza sin embargo solamente el 56% de los latinoamericanos según el latino barómetro de 2013 dicen preferir a la democracia y apenas un 39% están satisfechos con la misma lo que lleva también a América Latina el malestar en democracia al que me refería cuando hablaba de España y es preciso señalarlo también respecto de otros países de la Unión Europea por lo tanto a primera vista pareciera que el problema de la democracia hoy en América Latina lo tiene ya solucionado y no tiene nada que ver con la celebración de elecciones sino por el contrario con conseguir que la democracia proporcione aquellos bienes públicos que la ciudadanía espera para lograr una vida digna viviendo en ella es el concepto de la democracia y la calidad de la misma lo que está en juego y cuáles son los desafíos actuales desde esa constatación conviene ver la naturaleza de los desafíos para intentar identificar las respuestas apropiadas quiero destacar en forma especial tres de ellos que a nuestro juicio especialmente ahora hablo de la fundación EULAC la de la Unión Europea y América Latina y el Caribe resultan complementarios y que se refuerzan mutuamente en primer lugar tanto la Unión Europea como América Latina confrontan hoy el común desafío de superar como ya he dicho el malestar en democracia al que me he referido aunque las realidades son distintas y las asimetrías de no poca significación ambas regiones tienen una tarea en común por delante y esta pasa por fortalecer instituciones y la vigencia de los mecanismos de intermediación política que son los partidos para asegurar la sintonía entre Estado y sociedad que debiera esperarse en toda democracia en este sentido la experiencia en uno y otro lado es rica y variada y puede beneficiar creo tanto América Latina y el Caribe como los países de la Unión Europea en segundo lugar ambas regiones se ven hoy sometidas a la muy intensa presión de la competitividad global lo deben hacer en circunstancias en las que las ganancias de productividad en uno y otro caso salvando las distancias son inferiores a las que registran los Estados Unidos o los países de Asia en la fundación EULAC estamos convencidos que hay una agenda de productividad que puede ser atendida con mejores resultados desde un enfoque compartido beneficiándonos de experiencias conocimientos y recursos y en tercer lugar tanto la Unión Europea como los países de la CELAC hemos puesto la cohesión social en el corazón de nuestra asociación y venimos trabajando conjuntamente en asuntos que hacen a la educación la salud la fiscalidad o las políticas de protección social pero la cohesión social como bien sabemos en Europa es contingente a lograr niveles de equilibrio en los territorios lo que hemos llamado la cohesión territorial para una región que registra los mayores índices de desigualdad como todos sabemos el ingreso como sucede en América Latina la experiencia europea en esta materia sería creo altamente beneficiosa y estoy segura apreciada ahora bien ¿cuáles son las condiciones para que esto pueda funcionar? en primer lugar tenemos que reconocer que se trata de una relación que ha adquirido y eso es muy bueno mayor horizontalidad respecto del pasado no depende en la misma medida de los mecanismos de cooperación que siguen sí siendo importantes ni de concesiones comerciales unilaterales se trata de construir mutuamente una auténtica sociedad para el beneficio mutuo y ello supone ser capaces de compartir una misma visión del futuro que se espera alcanzar en segundo lugar España debe seguir cumpliendo un papel central en el relacionamiento de la Unión Europea con América Latina pero ello a su vez exige creo Pablo europeizar la política española respecto de América Latina algo más todavía estamos llegando a un punto en el que no será suficiente conseguir solamente sean aceptadas iniciativas españolas en el contexto europeo sino que será indispensable hacer que éstas sean genuamente europeas y que España las asuma también como suyas en la seguridad que la naturaleza de sus vinculaciones singulares con América Latina se verá fortalecida por ello y en tercer lugar y muy importante a mi juicio es reconocer y respetar la identidad latinoamericana y no hacerla subsidiaria a una identidad geográfica distante como lo es la peninsular América Latina es justificadamente orgullosa de su identidad regional y si bien reconoce y valora la comunidad de lengua y cultura con España y comparte muchos de sus intereses y se siente cómoda con España necesita percibir que es reconocida y aceptada como lo es un amplio espacio que reúne a poco más de 600 millones de personas a las que une un sentimiento de comunidad que se ubica ya por encima de la diversidad de la hora y finalmente y con esto ya concluyo en la fundación EOLAC nos apercibimos que es preciso reconocer que la CELAC aunque por ahora no es más que un foro de diálogo y ocasional concertación política es un importante proyecto que incluye a una comunidad diversa en sí misma y con respecto al resto de la región cual es la del Caribe anglófono y finalmente quiero solamente decir que estoy de acuerdo con lo que Guillermo ha dicho lo más importante es también de las cumbres donde todos estamos y todos contribuimos que después se hable de las cumbres y se visualice se comunique esto a ambas sociedades a la europea y a la latinoamericana gracias gracias Gracias.